Se repita la ocasión Quiero repetir Al oído te quiero decir Un mundo lo hace, otra no hay Solo se comienza a desvestir Suavecito va Despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mi Hagámoslo así Ahí, pa' ti, pa' mi Suavecito despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mi Hagámoslo así Ahí, pa' ti, pa' mi Un pasito Como a ti te gusta Eso es lo que quiero Así me pregunta Imagino una rosa Que se echa agua como lo goza Deliciosa Una tímida peligrosa De mi reino termina como diosa Si te digo que hay otra cosa Pongo su labio con el mío sin rosa Hagámoslo así Sino de mi La CTV Echamos Gracias por ver el video.